Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a proceder a instalar este mapa llamado EaBusMap Es compatible con el Eurotrug Simulator 2 1.27.1.5 Y bueno, en la descripción de este video dejaré la URL, el link de esta web Y bueno, ustedes se dirigen a ella y pinchen aquí en descargar Bien, yo lo tengo descargado, lo he descargado a través de este programa llamado Internet Order Manager Aquí lo tengo, clic secundario, abrí la carpeta Y bueno, vamos a darle clic secundario, una vez que ya lo tenemos aquí el archivo Va a estar comprimido, clic secundario, extraer Y bueno, vamos a esperar que se termine de extraer todos los archivos Y bueno, aquí nos dice igualmente que pesan 998 MB Bien, ya se terminó de extraer, aquí tenemos Dentro encontraremos dos archivos, lo vamos a extraer cada uno de ellos Clic secundario, extraer igualmente Y bueno, una vez que ya se terminen de extraer, abrimos la carpeta Y aquí encontraremos los archivos comprimidos en formato CSS Lo cortamos o lo copiamos, en esta ocasión lo voy a cortar Y nos dirigimos a documentos, Eurotrug Simulator 2 A la carpeta mod y lo pegamos aquí Lo pegamos, nos dirigimos nuevamente a la carpeta que hemos descargado Vamos aquí a la siguiente carpeta Y copiamos este archivo igualmente Cortar, este archivo es un poco más liviano 47 MB Nos dirigimos a documentos, Eurotrug Simulator 2, mod Y lo pegamos aquí Una vez que ya hemos pegado todos los mods En sí son dos archivos Y ahora procedemos ya a abrir el juego Eurotrug Simulator 2 Bueno, vamos a crear un perfil nuevo Y nos dirigimos a gestor de mods Y seleccionamos los dos mods El mapa y también el mod de buses En sí se quedaría en estos dos mods seleccionados En la parte derecha Y seguidamente le damos en confirmar cambios Seleccionamos una imagen, cualquiera El diseño del camión Elegimos este bus de aquí El primerito Y el logo de empresa cualquiera también El nombre de la empresa Le voy a poner en nuestra ocasión Buses Cambuses Idioma español Y módulo de juego Dejamos igualmente Europa Crear Y omitimos el asistente Y bueno, aquí vamos a seleccionar una ciudad Donde empezáramos Clic con OK Y bueno, antes que le salga esto de seleccionar la ciudad Imagen se les va a trabar un poquito Pero eso no es ningún problema Así es Y hay configuración del mod Y para que reconozca Y bueno, aquí ya tenemos el mapa Igualmente todo esto es lo que corresponde al juego base Que ya trae por Defau con un 52 DLC Tanto como el DLC de Francia Guéñeas y Scandiva La parte de acá es lo que corresponde al mapa Que hemos implementado al mod Y ustedes igualmente pueden seleccionar cualquier parte De donde comenzar En esta ocasión le voy a poner Sao Paulo, Brasil Seleccionamos ahí Damos clic en confirmar selección Omitimos el asistente o el tutorial Y bueno amigos, estamos aquí con este bus Del Expreso Guerreiro Igualmente este es el tercer viaje Que me estoy echando ya con este bus Y bueno, me gustó bastante Está muy entretenido Y también a curvas muy cerradas Y también como ascensos y descensos Este... Al momento también de iniciar Se va a demorar un poquito Así que esperen siquiera como un minuto Hasta que ya les corra el juego Así que no es que Que sea incompatible el mod Sino que ya así mismo Tiene ese pequeño error Por parte de los autores Así que amigos Suscríbanse al canal Cualquier duda Déjenme en la caja de comentarios Y me despido Saludos a todos amigos Y bye Saludos a todos